Aquí estoy, no sé qué hacer La confusión ganó otra vez Tiempo feroz, parece locuaz Mi viaje al sol pretende continuar Tu hostilidad puede menguar Corriendo el velo de tu ingenuidad No quiero ser un superhéroe, no Soy un juglar abatido, nada más Entrego en tus manos mi alma Si no la vas a tomar, déjala correr Cago en penas mi corazón La diosa curda, locura de amor Esperando el momento de estar con vos Cago en penas mi corazón La diosa curda, locura de amor Esperando el momento de estar con vos Te sorprendí Siempre estuve aquí Tú solo ves lo que quieres ver Con sed de fulgor Excitación tal vez Dame un toque de tu atención Entrego en tus manos mi alma Si no la vas a tomar, déjala correr Cago en penas mi corazón Cago en penas mi corazón Rabiosa curda, locura de amor Esperando el momento de estar con vos Cago en penas mi corazón Rabiosa curda, locura de amor Esperando el momento de estar con vos Rabiosa curda, locura de amor Cargo en penas mi corazón Cargo en penas mi corazón Rabiosa curda, locura de amor Cargo en penas mi corazón